Un latino acelera en mi corazón Y en un segundo y un segundo digo mil palabras A no ser la que te explico que no salga el sol Bailando amor, bailando amor, bailando Fuego y el niño llenando, vacío y el tiempo la acto Bailando amor, bailando El fuego por tanto me va, lo que siento me va, saturando La hormigón física, la ventana, la cerveza y el centro De la tentagnadura, yo no puedo más Y a la fuego por tanto me va, yo no puedo más Pero me saben dónde quieres, yo te mire La mansia no puedo más Y a la слово por tanto me va, yo no puedo más Un día no se loca, un día no se loca ¡Ay Dios, amor! ¡Ay Dios, amor! ¡Y es que se me va el amor! ¡Ay Dios, amor! ¡Ay Dios, amor! ¡Y es que se me va el amor!